La Igualdad de Acceso a la Educación, la Capacitación, la Ciencia y la Tecnología, Camino hacia el Trabajo Decente para la Mujer es el lema oficial para celebrar este año el Día Internacional de la Mujer. Un lema también en el que se ha basado la Consejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona para preparar todas las actividades para celebrar este día tan especial donde se reivindican los derechos de las mujeres. María Carmen Navarro, Consejera de Igualdad, estuvimos hoy escuchándote leyendo un manifiesto sobre el Día Internacional de la Mujer recordando muchas cosas, muchos derechos, todo lo que se ha hecho hasta ahora y por supuesto recordar también a las víctimas de la violencia. ¿Han preparado un montón de actividades para esta semana? La verdad es que sí, pero hay que decir que es un trabajo de todo el año, que hoy se celebra el Día Internacional pero que la Consejalía trabaja de forma incansable todos los días del año trabajando por la igualdad en Granadilla de Abona entre hombres y mujeres y sobre todo, como dice el lema, desde la educación y desde la sensibilización y hace escasas semanas que hemos terminado con nuestros talleres en los cuatro institutos en los que llevamos a cabo esa educación en igualdad para los chicos de educación secundaria. Y luego ya esta semana que comenzó, ya desde el día 4, un homenaje a la mujer granadillera y en el que nos hemos querido centrar en la sensibilización de esa mujer que trabaja, que cura, que acompaña que dentro y fuera de casa hace una labor que debemos de mencionar, de gritar alto y claro que se merecen un homenaje pero no reivindicando más derechos que el hombre, sino en igualdad de condiciones y para eso nos hemos centrado esta semana que terminará el día 12 con una salida lúdica de 200 mujeres hacia la Orotava. Son muchas actividades también que van a desarrollar durante esta semana. Ustedes se han enfocado más que todo en la valoración personal de la mujer, en la autoestima, ¿no? Exaltar todas esas cosas buenas que tiene el sexo femenino en todos los aspectos de la vida. Exactamente. Igual que nos hemos centrado en la educación en estos meses, potenciando la formación de la mujer para facilitarles el acceso a trabajo, con cursos como informática, como inglés, como manipulador de alimentos. Entonces, ahora nos hemos querido centrar esta semana en actividades como puede ser el cuidarse la piel, el maquillarse, el saber hacerlo por sí misma, tai chi, pilates, biodanza, yoga, un curso de cocina en el que queremos favorecer esa igualdad también en la cocina y terminaremos con un cineforum y también con un coloquio sobre esa película que veremos el viernes. Como yo lo valgo, como dice una marca de cosméticos por ahí. Mari Carmen, esta es una fecha que reivindica los derechos de las mujeres y también sirve para recordar todo lo que se ha hecho hasta el momento. ¿Hemos logrado algo avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres? Somos optimistas, puesto que de hecho creo que una prueba es el cambio de nombre de concejalía de mujer a igualdad y sobre todo porque nos hemos acercado a esas edades que eran impensables, como pueden ser los niños desde infantil y primaria. Recordar que vamos todas estas semanas a las plazas del Médano, de San Isidro y de Granadilla haciendo educación en igualdad, talleres tan cercanos a los niños como puede ser globoflexia, como puede ser maquillaje también, aprovechando que estamos en carnavales, pero desde la perspectiva de igualdad. Lo que hay que eliminar son los típicos tópicos del rosa, de por qué una niña no puede ser futbolista si quiere y tiene dotes para hacerlo, por qué una niña no puede ser una maga, pues ayer tuvimos una exhibición de un mago y así lo hizo saber con sus ayudantes. Esa es educar en igualdad desde los más pequeñitos, desde edades muy, muy tempranas, para que luego, cuando vayan creciendo, nos encontremos con una sociedad más igualitaria. Repito, no se trata de hacer una apología de la mujer en superioridad de condiciones, sino todo lo contrario, caminar de la mano. Esa educación hacia la igualdad también se va a otros sectores, a otros aspectos de la administración. Hay una guía de uso del lenguaje no sexista en el ámbito de la administración pública. Esto es importantísimo porque son las personas que están tratando diariamente con el ciudadano, con la sociedad, y me imagino que esto busca poner en un mismo puesto a la mujer de un ayuntamiento, de un municipio, etcétera. Por supuesto, somos los primeros que tenemos que dar ejemplo a la hora de realizar cualquier tipo de trámite administrativo. También hemos sacado una guía para el ámbito educativo. Y como digo, no se trata de poner siempre el os, as y por supuesto no poner la arroba, que no lo permite la Real Academia de la Lengua, pero sí poner términos genéricos en el caso de alumnos, utilizar alumnado o profesores, profesorado o comunidad en lugar de hombres y mujeres o incluso vecindad. Son términos genéricos que no discriminan y que engloban ambos sexos. Es una fecha importante, son 100 años, casi un siglo. Esto comenzó, lo explicabas en el manifiesto que leíste hace un momento, comenzó con la reivindicación de unas mujeres de una fábrica textil en Estados Unidos, que terminó muy mal con la muerte de más de 120 mujeres. A partir de ahí, pues la Organización de Naciones Unidas ha trabajado para reivindicar los derechos de las mujeres. Entonces, en Granadilla, ¿cómo es la mujer hoy en día, después de tanto tiempo y de tantos cambios? La mujer es emprendedora, luchadora por naturaleza. El viernes tuvimos el testimonio de cuatro mujeres de distintas edades, nacidas en Granadilla y también fuera de este municipio, pero desde luego vecinas hoy en día, como es nuestra sociedad intercultural. Y esos testimonios nos dejaron ver lo luchadora que es una mujer. Personas que no tuvieron oportunidad de estudiar y que ahora han tenido que formarse por necesidad, por tener que conseguir un trabajo cuando el resto de la familia no lo tiene. Mujeres que han tenido que conciliar la vida laboral y familiar al quedarse solas en una familia monoparental. Y mujeres, sobre todo, y lo tenemos presente en los talleres de empleo que se están llevando a cabo desde la Agencia de Desarrollo Local, donde la mayoría son mujeres, y que ya tienen en mente, a pesar de los momentos en los que vivimos, cómo hacer una sociedad, cómo hacer su propia empresa. Y desde luego, incluso algunas están pensando unirse para crear distintas ideas que les lleven a salir de esta situación económica. Esto es una lucha que no nos corresponde no solamente a nosotras, también la sociedad entera tiene que implicarse para que haya igualdad en todos los sectores. En ese sentido, ¿cómo está la participación del hombre para lograr esta igualdad de derechos? Pues cada vez más. De hecho, con motivo del día 25 de noviembre contra la violencia de género, tuvimos con nosotros al presidente de la única asociación de hombres, que así se llama, Hombres por la Igualdad. Y es un paso adelante que ha dado esta sociedad tinerfeña para luchar en igualdad de condiciones, donde, repito, que no se trata de ser unos mejores que otros, sino de conseguir que los hombres también tengan derechos, que la Constitución les ampara. Pero no olvidemos que la mujer, en la mayoría de los casos, que tiene un mismo puesto de trabajo, cobra menos. Todavía estamos cobrando menos. Exactamente, que a la hora de realizar una entrevista de trabajo, pues miran la edad que tiene. Incluso llegan a preguntarle que si piensa tener hijos y es un condicionante para contratarla o no. Que eso tiene que dejar de ser un requisito imprescindible para conseguir trabajo, porque entonces estamos en franca minoría con respecto a los hombres. En otros sectores, aparte del laboral, ¿qué te viene ahora mismo a la cabeza que habría que cambiar inmediatamente? Desde luego la educación desde casa, desde la igualdad, y eso es imprescindible que la mujer se valore, tenga el convencimiento de que de ella depende, en la mayoría de los casos, y sobre todo en las monoparentales, la educación de sus hijos e hijas, que pueden conseguir lo que se planteen, y de hecho lo están demostrando, porque las mujeres son las que ahora mismo, a la vez que se destruye mayor número de empleo, también son las que primero salen adelante y son emprendedoras, y esas mujeres son las que nos dan ejemplo de que la educación es la clave del cambio. Empieza por casa y desde luego continuar por los centros educativos. Esta mañana veía una entrevista de la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas, si mal no recuerdo, y comentaba que con la crisis económica nos hemos visto más afectadas las mujeres que los hombres, ¿esto es cierto? Sí, de hecho las mujeres en un alto porcentaje que no tenían trabajo porque tenían su pareja, pues repito que han tenido que salir de casa cuando incluso llevaban muchísimos años sin trabajar fuera del hogar. Y otras mujeres de determinadas edades, sobre todo a partir de los 50 años, que tienen doble dificultad a la hora de encontrar el trabajo con respecto a un hombre. Y no hablemos si son mujeres que no han podido formarse y que sin un currículum y sin una experiencia, pues lo tienen de manera muy, muy difícil. Hay una asociación que también tiene un manifiesto que es Mujeres por la Igualdad, que es muy optimista en el sentido de que la mujer debe de salir de la mano del hombre, los dos juntos, pero luchando y desde luego con el optimismo puesto en el horizonte de que vamos a salir y lo vamos a lograr, pero sí tiene que ser juntos. Claro que sí. Maricarmen, ya para finalizar, cuéntanos qué actividades hay durante la semana para seguir celebrando el Día Internacional de la Mujer. Pues hoy martes día 8 tenemos automaquillaje y biodanza en el Centro Cultural de San Isidro a partir de las 6 de la tarde y continuamos mañana con yoga y maquillaje de noche y a la vez tenemos talleres infantiles en la misma plaza que la verdad es que tengo que agradecer desde aquí el acogimiento que nos dan por parte de las familias porque no solo se quedan los pequeños, sino también, y esa era la idea, sensibilizar a los mayores. El jueves continuamos con un curso de cocina en Prominsur y el viernes en la Casa de la Cultura de Granadilla, en el Tagoror Joven, pues tendremos un cineforum con coloquio y también una merienda. Y por supuesto el día 12, como dije, saldremos hacia la Orotava esas 200 mujeres. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.